No hay ningún pecado que tú puedas cometer para cambiar el deseo que hay en Dios de cumplir la promesa que te hizo, porque la promesa no depende de ti, depende de Él. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar el deseo de Dios de bendecirte, porque si Él prometió, nada puede ocurrir, su promesa no cambia. Su promesa hacia tu vida, escúchame bien, es incondicional. ¿Cuántos de aquí han corrido a Dios para salvar su vida? Levanten la mano, a ver, ¿cuántos? A ver, levanten la mano, sí, así. Yo corrí a Dios para que... Ok, lo próximo que viene es para ti, si tú has corrido, dice, como nosotros hemos corrido para Dios para salvar nuestra vida, tenemos motivos de sobra para agarrar las promesas de Dios con ambas manos. Aquellos que hemos corrido a Dios para salvar nuestro vida, debemos agarrar las promesas de Dios con ambas manos, la esperanza prometida y nunca soltarla. Si tú has confiado en Dios, escúchame, tienes motivos de sobra para agarrar la promesa con ambas manos. Y yo hoy quiero enseñarte a cómo agarrar esta promesa, esta oferta de Dios con ambas manos, agarrar las promesas de Dios con ambas manos y que nunca las sueltes. Porque si tú fuiste a Dios para que te salvara, tienes motivos de sobra para eso. Ahora, para poder agarrar esa promesa, para poder agarrarla y aceptar esta oferta, necesitas entender algunas cosas para poder agarrarla. Número uno, tienes que aprender a conocer las promesas de Dios. Muchas personas aquí no conocen las promesas de Dios. Y si tú no conoces las promesas de Dios, no las puedes agarrar. Hay unos que conocen algunas promesas de Dios, pero la mayoría de personas no conocen las promesas de Dios. Y las promesas de Dios están en su palabra. Las promesas de Dios están en la Biblia. Por eso, uno de los consejos más grandes que yo puedo darte es que leas la Biblia todos los días. Es que leas su palabra todos los días. Yo ahorita estoy en un ejercicio de leer un capítulo diario. Me va a tomar tres años hacerlo, tal vez un poco más. Ahora, no todo el tiempo entiendo lo que leo. Ay, tú eres el pastor y que queda para mí. No, es que es así para todos. El otro día leí un capítulo y digo, estoy como tupido hoy, no veo nada. Porque yo leo un capítulo y es una sola frasecita lo que me llega. Es algo que salta a mi corazón y digo, ok, es esto. Y eso es suficiente. Yo te animo, escúchame, a que todos los días un capítulo, un capítulo lo leas. Y ves que es lo que Dios, y hay algo que Dios te va a decir. Y cuando lo tengas, escúchame, esas promesas empiezan a conectar con tu vida. Porque hay una promesa de Dios para cada situación que tú estás viviendo. Pero si no conoces la promesa, no la puedes aplicar a tu situación. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos situaciones, mi esposo y yo, tal vez económicas, que la cosa está apretada, nos agarramos de la promesa que dice, yo voy a suplir o él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Significa que nada me va a faltar. Cuando estamos, que nuestros hijos están enfermos, nosotros estamos enfermos, o nuestra familia está enferma, o están pasando una situación, nos agarramos de esa promesa y Isaías dice que por su llaga somos sanos. Y me agarro de esa promesa. Cuando enfrentamos una situación que nos da miedo, que no sabemos cómo enfrentarla, nos agarramos de la promesa de que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando estoy viviendo situaciones que no entiendo lo que está pasando, y digo, esto parece que no tiene salida, me agarro de Romanos que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero si tú no sabes las promesas, lo primero que tienes que hacer es conocer las promesas. Lo otro que tienes que hacer después de conocerla es entender las promesas. A veces pensamos que Dios anda en esto de falsa publicidad, que Dios promete cosas que no cumplen. Creemos que Dios es un mentiroso. Creemos que Dios nos dice cosas y no las cumple. Y la razón por la que sentimos eso es porque no entendemos sus promesas. No entendemos cómo funciona esto de las promesas de Dios. Pero para aquellos que piensan que Dios es mentiroso, te tengo a este versículo. Mira lo que dice Número. Dios dice, Dios no es hombre, por lo tanto. No es humano, por lo tanto. Porque Dios no es igual a esas personas que te prometieron y no cumplen. Dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? No. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escúchame. No. Ahora tú dices, pero yo a veces siento que Él me ha prometido y no ha cumplido. Es como si me estuviera mintiendo. Y la mintiendo. Y la razón, escúchame, es porque no entiendes cómo funcionan las promesas. Algunas cosas acerca de las promesas. Número uno, las promesas de Dios son incondicionales. ¿Qué significa? Que no hay nada que ocurra, que pase o que tú puedas hacer para cambiar el deseo de Dios de cumplirte la promesa. Escúchame. Esto no te lo van a decir en muchos lugares. No hay ningún pecado que tú puedas cometer para cambiar el deseo que hay en Dios de cumplir la promesa que te hizo. Porque la promesa no depende de ti, depende de Él. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar el deseo de Dios de bendecirte. Porque si Él prometió, nada puede ocurrir. Su promesa no cambia. Su promesa hacia tu vida, escúchame bien, es incondicional. Es incondicional. El deseo de Dios para cumplir las promesas que te ha hecho a ti nunca van a cambiar. Es lo primero que tienes que entender acerca de las promesas. Ahora, lo segundo, va a parecer un poco confuso, pero te lo voy a explicar. Lo primero es que es incondicional. Lo segundo es que las promesas de Dios tienen condiciones. Es porque el deseo de Dios no cambia, y eso es lo que lo hace incondicional. Ahora, cada promesa tiene una premisa. ¿Qué significa eso? Que hay algo que tú tienes que hacer. Dios dice, esta es mi promesa, esto es lo que tienes que hacer para recibir la promesa. Si no lo haces, mi deseo de cumplirla siempre está. Eso no cambia. Pero hay algo que tienes que hacer. Las promesas tienen premisas. Hay algo que tienes que hacer. Las promesas, las promesas requieren fe. Ahorita cuando estábamos en la oración, Daniela nos decía que Jesús cuando estaba sanando a esta persona que estaba enferma, le dijo, tu fe te ha sanado. La promesa de Dios para la sanidad estaba ahí. Mira la historia en la Biblia. Dios va a abrir el mar para que Moisés y el pueblo crucen. ¿Qué le dice Dios? Levanta la vara. Eso activó la promesa. Dios le prometió que iba a ocurrir. Lo que pasa es que nosotros queremos las promesas de Dios sin activar nuestra fe. Y te doy un consejo así como pastor, así de una. Tienes que practicar y desarrollar tu fe si quieres que las promesas de Dios te alcancen o si las quieres alcanzar. Como tú quieras ver, tienes que activarla. Nosotros queremos que Dios cumpla sus promesas y que nos bendiga, como el dicho que tiene los barranquilleros. Porque ajá. Así no, que Dios cumpla sus promesas. Porque ajá. No. Él quiere que actives tu fe. En otra ocasión cuando el pueblo y el pueblo de la tierra prometida Dios le dice, mojense los pies y yo voy a abrir. Y tú dices, Dios, pero abro y yo meto los pies. No, es al revés. Mete los pies y yo abro. No, pero confía. 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 Eso es lo que es fe. Fe es dar un paso y decir, no sé qué va a pasar. Yo no entiendo por qué lo estoy dando. Yo sé que Dios me lo dijo y Él va a cumplir su promesa. Yo lo hago. Eso es fe. Fe. Dios me dijo que fuera ese lugar. Yo no sé por qué, no entiendo y me da hasta miedito. Pero yo voy porque Dios me dijo y Él va a cumplir su promesa. Eso es fe. Fe es confiar en Dios a pesar de que la situación y las circunstancias te gritan otra cosa completamente diferente. Y tú sigues moviéndote porque tú confías. Eso es fe. Y las promesas de Dios requieren fe. Si no, el deseo de cumplirla está ahí. Ahora, lo otro que requiere una promesa y que tenemos que entender, porque estamos hablando de la parte de entender las promesas, es que las promesas son a su tiempo y a su manera. Nosotros pensamos, Dios, tú sí te estás tardando. Tú sabes que Dios no está tarde. Eres tú que estás apurado. A ti no te ha pasado una vez que vas tarde a un lugar y dices, voy llegando tarde y sales tarde. Y parece que todo el mundo va lento. Y tú dices, hoy se le dio a todo el mundo por ir a 20. Y tú vas, dale, dale, y empiezas a insultar. El cristiano se te va para otro lado y empiezas a insultar a todo el mundo. Y dices, todo el mundo, escúchame, no es que todo el mundo va lento. Es que tú estás acelerado. Es lo mismo con Dios. Tú piensas que Dios se está tardando en la promesa. No es que Dios se está tardando. Su tiempo siempre es perfecto. Es que tú estás apurado. Y te voy a decir un secreto. Dios tiene toda una eternidad para esperar. Literalmente tiene todo el tiempo del mundo. Y es muy paciente. Te hablo por experiencia. Es muy paciente. Y lo que a veces no entendemos es que el proceso nos prepara para la promesa. Es que en el proceso, mientras esperamos, Dios está haciendo cosas en nosotros que nos va a preparar para poder administrar esa promesa de manera correcta. Entonces, para poder agarrar esta promesa, lo primero es conocer las promesas. Lo segundo es entenderlas. Y lo tercero es que tienes que perseguir las promesas. Tienes que buscar las promesas. Me parece curioso cuando el pueblo israelí va a entrar a la tierra prometida, lo que Dios les había prometido, su promesa. Y así estamos muchos de nosotros. Dios les dijo, vayan a conquistar la tierra que ya les di. Y tú dices, espérate, pero si ya me la diste, ¿por qué la tengo que conquistar? Porque así son las promesas. Ya la promesa está. Ve y persíguela.